... Buenas tardes, hoy es miércoles 20 de octubre, como siempre empezamos este espacio informativo, resumiéndoles las noticias más importantes del día. Comenzamos. Empezamos este sumario hablando de nuevo de COVID, ligero ascenso en la tasa de incidencia después de dos días estancada desde que alcanzase el pico el pasado 10 de agosto. La curva de contagios ha ido a la baja, hoy por primera vez aumenta con respecto a la jornada anterior. Este miércoles se han registrado además en la provincia 48 nuevos contagios y solo 13 curados. Los casos activos siguen en torno al millar y son 39 las personas que se encuentran hospitalizadas. La fábrica de Coca-Cola de San José de la Rinconada consigue reducir más del 40% de sus emisiones, un ratio de agua en más de un 21% y obtiene un porcentaje de valoración de sus residuos de casi el 100%. Estos son los datos que arroja el informe de sostenibilidad 2020 para España que se ha presentado hoy en Sevilla. Paquita Gómez, histórica saetera de Sevilla, tiene ya una placa conmemorativa en el barrio de San Jerónimo, que ha estado hoy de celebración el alcalde de Sevilla y la propia saetera han descubierto la placa. Vecinos y familiares de Paquita han estado en este evento cargado de emoción. Hablar hoy de Paquita aquí, de Paquita Gómez, es también hablar de Sevilla, y es hablar de un barrio como este, un barrio con personalidad, con identidad. En deportes, el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha denegado la petición de medidas cautelares solicitada por José María del Nido, con vistas a la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, que tendrá lugar el próximo día 26 de octubre. El Ayuntamiento de Sevilla confía en que la ciudad vuelva a celebrar las próximas fiestas con normalidad, tanto la de la Navidad como la Feria de Abril. El consistorio espera que los datos sanitarios permitan celebrarla sin problema, y es que el impacto económico de la Navidad, por ejemplo, que reporta a la capital es esencial y muy importante, además del impacto emocional en la ciudad que poco a poco empieza a recuperar el ritmo normal. El Ayuntamiento, además, ha confirmado la fecha del alumbrado de Navidad, el 26 de noviembre. Una de las citas ineludibles de estas fechas es la cabalgata de Reyes Mago. Sobre ella habló ayer el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en el programa de Sentir Cofrade, que confía en que se celebre tal cual la conocemos. Y de itinerario, de momento, tenemos planteado continuar con ese itinerario, donde además tenemos la suerte de que prácticamente discurre por grandes avenidas. La cabalgata, a diferencia de la Semana Santa, de las hermandades, discurren por grandes avenidas, salvo el trozo de desde la Alameda a Salilla, por la Magdalena, prácticamente estamos hablando de grandes avenidas. Y la cabalgata, bueno, pues con la mascarilla, que es como nos toca, y tratando también de tener cierta precaución. Pero a la cabalgata no le podemos quitar su esencia, que es esa precisamente. Es la noche mágica en Sevilla, es la noche de la ilusión, donde los niños y los mayores, además, quieren vivirla de esa forma. Y por tanto, bueno, pues así es como la imagino. Sevilla experimenta un ligero ascenso en la tasa de incidencia después de dos días estancada. Desde que se alcanzase el pico, el pasado 10 de agosto, la curva de contagio ha ido a la baja y hoy por primera vez experimenta la subida de un punto con respecto a la jornada anterior. La incidencia acumulada se sitúa en 22 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de Sevilla se mantiene inalterable en 27 casos, con 193 infectados activos. La incidencia ha subido, se mantienen en todos los distritos sanitarios en los que se divide la provincia, salvo en el Arjarafe, que ha bajado un punto aproximadamente. En el norte, sur y este han subido entre uno y dos puntos. Se mantiene también el número de fallecidos, si es que no ha habido que lamentar ninguna muerte por COVID en el día de hoy. Actualmente, la cifra se sitúa en 2.316 personas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus. Con todo, este miércoles se han registrado 48 nuevos contagios y solo 13 curados. Los casos activos siguen en torno al millar y son 39 las personas que se encuentran hospitalizadas. Las unidades de cuidados intensivos, por su parte, cuentan con un paciente más este miércoles y son 11 las personas que siguen necesitando de esta atención en la provincia. Los sanitarios se manifiestan en contra del anuncio del SAS de renovar solo al 60% de la plantilla contratada durante la pandemia. Hoy se han concentrado a las puertas del Virgen del Rocío y se han convocado nuevas movilizaciones para el 28 de octubre en todos los hospitales de Andalucía. Además, han avanzado que se llevarán a cabo manifestaciones a nivel provincial durante los próximos meses. Y es que en la provincia de Sevilla los sindicatos cifran en 4.500 el número de puestos que se pierden en la sanidad pública sevillana. Es decir, más de la mitad del total de Andalucía. La concentración que ha reunido a decenas de profesionales y representantes sindicales a las puertas del edificio de gobierno del hospital sevillano se convocó ayer tras la reunión de la mesa sectorial de sanidad con los sindicatos representados en la misma comisiones obreras, USO, SACSE, UGT, CESIF y sindicatos médicos. Vamos ahora con asuntos municipales. El relevo en la alcaldía de la ciudad aún le quedan unos meses. Juan Espada ha marcado septiembre de 2022 para conocer al próximo candidato del PSOE en el ayuntamiento. Aún así, de celebrarse unas elecciones anticipadas, Espadas ya ha anunciado que tiene su marcha en la alcaldía planificada. Advierte que de convocarse estas elecciones autonómicas presentaría su renuncia como alcalde de forma inmediata. Espadas ha explicado también que a su marcha de la alcaldía sus compañeros de corporación elegirán a quién lo suceda durante lo que resta de mandato y que a partir de ahí se producirá un debate interno en el partido para decidir el próximo candidato a la alcaldía. Sobre ello habló también el delegado de Fiestas Mayores en esta casa. Va a ser una incógnita y estaremos pendientes siempre de, lógicamente, la decisión de cuándo el alcalde es el que tiene que valorar. Es cuando él vea hasta el último momento que no pueda ser compatible las funciones que ahora mismo está realizando. También como secretario general y candidato a la presidencia porque, sin duda alguna, está volcado en cuerpo y arma, sigue volcado en cuerpo y arma por su ciudad y él verá ese momento en el que ya no sea posible dar el máximo. Si es en la primavera o no, no lo sabemos porque él mismo lo viene manifestando, que será hasta el último momento. Y en ese caso, bueno, pues lo que sea lo sabrán, lo sabremos ya precisamente en esa primavera. Hoy también se ha celebrado en Sevilla la Comisión Provincial de Patrimonio, en la que se ha aprobado por unanimidad el proyecto de ejecución de conservación y adecuación como centro cultural de las reales atarazanas de Sevilla, entre las actuaciones la conservación del conjunto monumental. Estos trabajos persiguen la restauración del espacio formado por restos de la muralla Almohade y siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, entre otras edificaciones históricas, para su posterior uso como espacio cultural. Está previsto que los trabajos comiencen antes de que acabe el año, aunque ya será difícil que las atarazanas estén listas para ser el epicentro de la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, protagonizada por Magallanes y Elcano el próximo año. Los hosteleros de Sevilla proponen subir las multas para los incumplimientos y las instalaciones de veladores en la ciudad. En declaraciones a Europa Press, el presidente de los hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, ha pedido que las inspecciones sean firmes con los incumplidores. Asegura que siempre han reclamado dureza con los hosteleros que no respetaban estas normas, pero piden que no se criminalice al sector. Este debate nace cuando, tras una reunión de los vecinos con el ayuntamiento y diferentes entidades para revisar la ordenanza municipal de veladores para ser aprobada antes de que finalice el año y una vez finalicen las medidas provisionales en apoyo al sector tras la crisis sanitaria. Algunas de estas son las instalaciones de las tarimas en aparcamientos o la posibilidad de cruzar a una plaza anexa. Ambas figuras se encuentran ahora en estudio y en diálogo con los hosteleros que piden se mantenga hasta finales de 2022. Y en sucesos en Villaverde del Río, un hombre ha sido apuñalado esta pasada noche. El delincuente quería robarle el móvil. La Guardia Civil ha detenido al autor de los hechos conocidos como el pajarito después de que los vecinos, los propios vecinos, retuvieran en la calle a este hombre. Se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación con lesiones graves. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Virgen Macarena en estado grave. El barrio de San Jerónimo estaba hoy de celebración. El alcalde de Sevilla y la saetera Paquita Gómez han descubierto la placa conmemorativa a las artistas, vecinos y familiares de Paquita han estado en este evento cargado de emoción. Paquita es una de las voces más características de nuestra Semana Santa. No se pierde una cita con la Macarena, tampoco con la Hermandad de los Negritos o con las Siete Palabras. Por ello, como ha resaltado el alcalde, en el acto homenaje Paquita se merecía este reconocimiento de la ciudad. Hablar hoy de Paquita aquí, de Paquita Gómez, es también hablar de Sevilla. Y es hablar de un barrio como este, un barrio con personalidad, con identidad, un barrio de gente trabajadora, pero de gente de Sevilla. Yo creo que hoy tenemos que reconocerle muchas cosas, pero sobre todo lo que tenemos que darle mucho cariño. Porque es muy difícil a veces que te homenajeen en tu tierra, no digamos ya en tu barrio, y que te pongan un reconocimiento que quede ya para siempre, todavía más. Eso es muy difícil en Sevilla. Porque somos muy puñeteros, permitidme que os lo diga. O puñeteros con nosotros mismos. Y ha sido en su barrio, San Jerónimo, rodeada de sus vecinos, de sus amigas y familiares. Paquita Gómez, historia de Sevilla, tiene ya una placa en su honor. La fábrica de Coca-Cola de San José de la Rinconada consigue reducir más del 40% de sus emisiones. Su ratio de agua es más de un 21% y obtiene un porcentaje de valoración de sus residuos de casi el 100%. Estos son los datos que arroja el Informe de Sostenibilidad de 2020 para España, que se ha presentado hoy y donde se han expuesto los datos del impacto económico y medioambiental de la fábrica sevillana. El director de Comunicación del Área Sur de Coca-Cola, Gabriel Dronda, ha explicado que el impacto económico en Andalucía de la compañía es importante, ya que aporta 1.052 millones de euros del valor añadido, que representa el 0,6% del PIB total de la región. En cuanto al empleo, ha señalado que las actividades de la entidad generan un total de 17.970 puestos de trabajo, de los que 803 son directos y corresponden a los empleados de la fábrica de la Rinconada. También ha puesto de manifiesto la importancia de la mujer en la empresa y de cómo están trabajando desde la equidad y en contra de los desequilibrios de género. Y la fábrica de la Rinconada, perdón, vendemos a nivel CCP en Andalucía más de 500 millones de litros. La fábrica fabrica más, fabrica lo que consumimos nosotros, pero también estamos ya fabricando especialmente latas para el Reino Unido y Alemania. No solamente ya somos la fábrica más eficaz, más eficiente del grupo, sino que también estamos fabricando para otros territorios. De otro lado, la responsable de proyectos de sostenibilidad de Coca-Cola, Beatriz Arribas, ha asegurado que la compañía está desarrollando distintos programas para alcanzar los objetivos sostenibles marcados para 2030-2040. Ha indicado que están invirtiendo en investigación tecnológica para mejorar principalmente el suministro y acabar con los envases. A menos de una semana para la Junta del Sevilla, las noticias se van sucediendo. En este sentido, el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, sección segunda, ha denegado la petición de medidas cautelares solicitada por José María del Nido Benavente, con vistas a la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, que tendrá lugar el próximo día 26 de octubre, según una sentencia a la que ha tenido acceso el diario de Sevilla. La sentencia establece que la Junta General no tendrá que ser presidida por un juez, como pretendía el exmandatario sevillista. Pese a esta sentencia, la próxima Asamblea Rojiblanca se prevé muy movidita a tenor del último movimiento de acciones. Uno de los consejeros más afines, José Castro, ha cambiado de bando. Se trata de Luis Galán, consejero, que ha dimitido y además ha vendido las acciones al entorno de José María del Nido Benavente, en plena lucha encarnizada por la presidencia del club sevillista. En lo meramente deportivo, el Sevilla jugará en unos minutos su partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupo de la Champions League frente al Lille. Ambos equipos tienen trayectorias bien distintas en su respectiva liga, pero en el grupo solo les separa un punto y los de Lopetegui quieren sacar ventaja en este primer partido contra el conjunto francés. No se trata de una eliminatoria porque el Sevilla juega esta noche su tercer partido de la fase de grupos, pero el doble enfrentamiento que tendrá contra el Lille tiene tintes de eso, de una eliminatoria, ya que buena parte de las ilusiones del conjunto sevillista de pasar a la siguiente ronda están en conseguir una victoria. El de esta noche es el más importante, no por ser el primero que también, sino porque los dos empates anteriores obligan a conseguir ya tres puntos en su primera cita con el cuadro francés. El partido es a cara de perro, la misma que tiene el dogo que figura en el escudo del equipo galo. El Lille tiene una situación peor que la del Sevilla, con solo un punto, además con el añadido de la responsabilidad de jugar en casa. La tremenda igualdad que impera en el grupo hace que cualquier mínima ventaja pueda ser decisiva, y en el otro enfrentamiento del cuadro, el Salzburgo podría poner tierra de por medio si logra la victoria. Por todo ello, este primer envite en Francia tiene un cariz importantísimo para las aspiraciones del Sevilla en la Champions League. En el Betis también importante es el partido que mañana tendrá ante el Bayern Leverkusen en la tercera jornada de la Europa League. Importante porque los de Pellegrini se jugarán el liderato del grupo con los alemanes, ya que se encuentran empatados a puntos. Será una primera gran prueba de fuego para los verdiblancos, y el técnico chileno prevé un partido complicado. Bueno, primero, y así espero que sea un muy buen partido para los hinchas. Yo creo que son dos equipos que tienen un fútbol muy ofensivo, que se dedican a jugar más que a destruir. Si bien el Bayern viene con una derrota fea ante el Bayern Múnich, no creo que le vaya a afectar, porque viene haciendo una muy buena temporada tanto en la Liga como en la Europa League. Así que tenemos que hacer un muy buen partido si queremos sumar tres puntos en casa, que tampoco son decisivos para ganar el primer lugar del grupo. Mientras en el fútbol la matemática den, Celtic se puede también meter arriba. Nosotros también podemos perder mañana o ganar, y todavía nos faltan nueve puntos más por jugarse. Así que ojalá sumemos tres puntos en casa y es lo que vamos a intentar hacer desde el primer minuto. El Betis afrontará ahora tres partidos consecutivos en el Benito Villamarín, en los que con la nueva normativa vigente por primera vez no tendrá limitación de aforo. Una oportunidad para que el estadio leopolitano recupere por completo la normalidad. De ahí que el club haya lanzado una doble promoción para sus dos siguientes partidos. La primera de ellas es para el duelo de la Europa League que el Betis afronta este jueves contra el Bayern Leverkusen, donde se espera la mejor entrada de la temporada. Todos los socios que tengan activado su abono para el partido en cuestión podrán acceder a la compra de una entrada a precio reducido para un acompañante. La segunda para el partido del Rayo. Todos los aficionados béticos podrán adquirir entradas a precio reducido. Las entradas se podrán comprar exclusivamente en la web de taquillas de la página oficial del Real Betis Balompié. Y en el tiempo, sin cambios para la jornada de mañana. Cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas. En Sierra Morena se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso en Sierra Morena y con pocos cambios en el resto. Máximas también en descenso. En Sevilla tendremos 30 grados de máxima y 17 de mínima, parecidas a las temperaturas que hemos tenido en la jornada de hoy. Pasará lo mismo en Morón de la Frontera con máximas de 28 grados y 16 grados de mínima. 15 de mínima tendrán en Écija y en Lebrija. Además, para mañana se esperan vientos de componentes noroestes tirando a flojos. Quedan dos semanas para que empiece en Sevilla uno de sus eventos culturales más importantes, el Festival de Cine Europeo. Hoy se ha presentado en el Cine Doré de Madrid algunas de las novedades con la presencia del delegado de Turismo, Antonio Muñoz. Como por ejemplo el premio Ciudad de Sevilla 2021 que se lo llevará el actor hispano-alemán Daniel Brühl que estrena en el certamen hispalense su debut en la dirección con la película La Puerta de al Lado. Del 5 al 13 de noviembre podemos disfrutar de algunas de las películas que aparecerán a continuación en el vídeo que les dejamos y con el que cerramos por hoy este espacio informativo. Nos volvemos mañana a la misma hora. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!